Mis queridos amigos, amigas, hoy celebramos San Patricio. Ya, ya, ya sé que no lo es, pero es igual. Os he preparado un estofado de carne al estilo irandés, el que preparan para celebrar San Patricio, para que lo conozcáis y cuando llegue ya lo celebraréis. Y mientras tanto, ir celebrándolo. Tienes que ver el vídeo hasta el final, porque si no te vas a perder cosas importantes. Si te gusta, me das el like, haz comentarios, por favor, y tráete a tus amigos, que aquí se están muy bien y calentitos. Bueno, mirad, toda esta grasa, toda esta historia que tiene aquí, conviene quitársela, porque esto si no luego van a ser cosas que nos van a impedir comer a gusto. Y además es que esta pieza tiene su buena dosis de carne, vamos, de grasa y de cosas malas, de restos, que, bueno, que esto me da igual en esta pieza, que en cualquiera es interesante quitarlo. Sazonamos la chicha. La he dejado bien limpita, ¿eh? Bien limpita. Hombre, podría haber limpiado más, pero me iba a costar mucho tiempo ya. En fin, pimienta, sal y pimienta. Al ser carne de ternera, a la ternera sí que me gusta aplicarle el saborcito a la pimienta. Además es que este guiso lo lleva, la lleva ahí incorporada. Bueno, a ver, voy a poner aquí dos tenedores. Yo espero que me llegue con esta sal. Venga, o sea, con esta sal, con esta harina, perdón. Venga, vamos a... Es que ahora tengo que ir rápido. Enharinamos cada trozo. Tampoco hace falta que sea una cosa... Enharinado sin más. Procurando que no vayan muy cargados de harina. Y los vamos a dorar un poquito. Le vamos dando vueltecita. Como veis, se nos dora muy rápido, ¿eh? Cuando le ponemos así harina y tal, la carne se dora rapidita. De esta manera la sellamos un poco y como que se nos queda dentro mucho más jugo. Que es importante, ¿eh? El que tenga jugo dentro de la carne. Si está seca, mal asunto. Bueno, y como ya al final me vais a preguntar mil veces ¿qué tipo de carne utilizo? Bueno, pues esto es el zancarrón. El zancarrón, que también se llama, según dónde, nervioso. Según dónde, melosa. Según dónde, en fin. Es la carne de la pantorrilla de la vaca. ¿Vale? Esa es la pieza en cuestión. Bueno, seguimos. Siguiente paso. Mientras se va friendo ya, ahora le vamos añadiendo la verdura. Ahora que ya se ha hecho aquí un poquito... Lo voy a quitar. Voy a quitar esto. Y yo quiero ponerle la cebollita fina, ¿eh? ¿Dónde está mi pala? Aquí, venga. Y ahora, ajitos. ¿Cuántos ajos le ponemos? Esto te lo dejo un poquito a tu elección. No sé cuántos ajos le pondrás tú. Si te gusta mucho el ajo, le pondrás más. Si te gusta menos, le pondrás menos. Yo le voy a poner cuatro ajitos. Bueno, esto ya lleva a buena marcha. ¡Ay, que me pican los ojos! La cebolla. ¡Ay, la cebolla! Venga. Los ajitos ya. Adentro. Vamos a dar otro vueltecita. Esto tiene muy buena pinta. Tiene un aromita... Fantástico. Le voy a poner un poquito más de pimienta porque me parece que le hemos puesto poca y necesita más. Esto tiene que tener saborcito a pimienta. Más tiras. Y ahora cuadraditos. Esto es lo mismo. Yo aspiro a que todo este pimiento, la mayor parte, se vaya deshaciendo la salsa. Por lo que os digo, si es que esto al final... Esto al final va a estar aquí mucho rato cocinándose. Vale. Esto va bastante bien. ¿Habéis visto qué velocidad? Ahí está. Bueno, este es un guiso que admite... Yo lo que voy a utilizar es básicamente lo que se utiliza en el guiso original. Yo creo que a excepción de las setas, que yo creo que ellos le ponen champiñones. Y para más señas, champiñones portobelo. Que seguramente es el que más conocen. Pero yo creo que las setitas le van a dar... Pues mejor gusto. A ver. Vale. Bueno, amigos. Vamos a darle... Algo de bebida a esta historia. A ver. A ver si sé cómo se abre. Así. Es que esto es... Un cachorro que vale para abrir de todo. Cervecita negra. Como es la primera vez que lo hago, no sé cuánta le tengo que poner. Bueno, yo de momento ya le he parado ahí lo que quería. Que era parar la cocción. Vamos, que se me pegara toda la harina al fondo. Esto ahora simplemente al echar la cerveza ya todo lo que hay abajo se despega sin ningún problema. Pero a mí me parece poca cerveza. Me parece poca cerveza. A ver. De entrada le voy a poner el tomate. Tomate light. Una, dos, tres y cuatro cucharadas colmes de tomate que vienen a ser unos ciento cincuenta gramos aproximadamente. Y ahora voy a coger esta zanahoria y así en trozos grandes. Trozos bien grandes. Que se vean luego. Las setas ya se las pondremos al final, porque si no van a desaparecer y yo no quiero que desaparezcan. Yo quiero que se integren luego en el guiso y que de alguna manera cuando las comamos estén ricas porque la seta cocinada en su punto está muy rica. Bueno, lo que os decía. Mira, con esto abro la conserva normal y esta, esto, es para abrir este tipo de botellas. Bueno, vamos a ponerle... Tengo otras dos cervezas, ¿eh? Tengo otras dos. O sea, no hay ningún problema. Quiero decir que si me falta lo tengo solucionado. Pero no creo yo. Yo creo que con esto va a ser complicado que con esto no me llegue. Porque yo veo aquí ya suficiente líquido. Bueno, 20 minutos antes de que se acabe, o sea, más o menos, cuando pasen dos horas iré controlando, iré vigilando. Oye, pues mira, que parece que hay que echarle un poquito más cerveza. Pues se le pone. Cuando estemos en la hora tres cuartos, de hora tres cuartos a dos horas, que es cuando estará la carne ya prácticamente hecha, habrá que añadirle los guisantes y 10 minutos antes de terminar el guiso las setas. Y ya está. Si no tenemos que espesar salsa o cosas de esas que veamos que le falla, le falta un poquito, pues el guiso lo tenemos ya. Ya hemos trabajado suficiente. Hemos hecho ya el 90% del trabajo. A partir de ahora es controlar. Bueno, deciros que le he tenido que añadir otro botín de cerveza, con lo cual esto lleva un litro de cerveza. Esto, la carne ya está que empieza a blandear, que decimos aquí. ¡Yepa! Que se me escapa todo. Ya empieza a blandear, ya está blanda. A ver, le falta nada, el pelín este último, el que va a coger con las patatas. ¿Vale? Las patatas las voy a picar pues no muy gruesas para que, en fin, para que en 20, 25 minutos haga todo. Mirad, patatas pequeñitas, trozos pequeñitos. Voy a poner primero los guisantes. Guisantes que los tengo congelados, son congelados. los sacamos aquí, los ponemos y nada, en 20 minutos les sobra para estar cocinados. A ver, las patatas tal y como las he puesto de 20, 25, 30 minutos, como mucho, en 30 minutos, como mucho, voy a tener el guiso completo hecho. Venga, y le pongo yo también las setas. Venga, ahora recogeré todo. Le ponemos las setas y aquí tenemos un guiso más que espectacular, ya te digo yo que está aquí. al estilo irlandés, para el día de San Patricio. Oye, que me parece muy bien. Me parece un guisote con mucha enjundia. Así es que nada, esto lo voy a dejar aquí tapadito ahora, que coja calor y que esté hirviendo, lo que os digo, 25 o 30 minutos. Y ya rematamos el plato. Bueno, pues ya tenemos aquí el platito de ternera al estilo irlandés. Así para San Patricio, el que celebre San Patricio ya sabe que tiene que poner este estofado de ternera. Así de claro. Nosotros vamos a celebrar San Patricio hoy. ¿Es el día? No, pero nos da igual. Nos va a saber a gloria este plato, este estofado de carne con sus verduritas, sus setitas, su cerveza negra y que no va a saber gloria. Espero que lo pruebes en casa, oye, porque merece la pena probar cosas nuevas y que lo disfrutes. Así es que nada, cocina y sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!